Música Embarcaderos El medio de transporte más utilizado en la albufera hasta la construcción de caminos por el marjal ha sido la barca, el albufereng. Con las barcas se llevaba la tierra para nivelar y arreglar los campos de arroz, se pescaba y se transportaba después el pescado para venderlo en Valencia. También se trasladaba a los enfermos. Toda la vida de los pueblos de la albufera giraba en torno al lago. De ahí que existieran numerosos puertos o amarres para las barcas, como el puerto de Silla, Catarroja, el Saler, el Palmar o el Mirador de Puchol. Hoy en día, los puertos y embarcaderos de la albufera tienen otro uso más acorde con los tiempos actuales, el turismo. La demanda para salir en barca a pasear por el lago y observar aves ha ido en aumento. Esta actividad económica está regulada por las ordenanzas municipales. La Edad de Puchol. La Edad de Puchol. Gracias por ver el video.